Existe un lugar en internet donde se reunieron cientos de personas a hacer predicciones sobre el 2016. Sorprendentemente, muchas de estas predicciones escritas en ese lugar fueron acertadas y otras aún están por cumplirse. Estos visionarios del futuro se reunieron en una página web el 1 de marzo del 2016. Sus predicciones abarcan temas como política, economía e incluso la muerte de celebridades. Estas profecías fueron publicadas el mismo día y algunas fueron tan certeras que podrían impactar a cualquier persona que las lee. Hoy vamos a mirar de cerca las predicciones de los usuarios en H.M. Todas las predicciones que veremos a continuación fueron publicadas el 1 de marzo del 2016 de forma simultánea. A continuación, veremos ejemplos de las mismas. El usuario Luis Alfredo Luna dejó la siguiente predicción. Fallece Mohamed Ali. A solo 4 meses después de esta profecía, se comenzó a reportar en las agencias de noticias la muerte de este boxeador. Como si fuese poco, entre las demás predicciones, predijo un atentado en Nueva York y el comienzo de un cambio en la globalización. Hace 8 meses atrás, nadie esperaba que Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos. Era un chiste para todos, pero no para algunos usuarios de esta página web, los que no solo afirmaron que Trump ganaría, sino que también intentarían matarle. Un usuario llamado Braulio Stefano dejó la siguiente predicción. Donald Trump ganará las elecciones de Estados Unidos. Miley Cyrus se irá del país. Se sospecha que las elecciones estuvieron manipuladas para que Trump ganara. Hablar de manipulación electoral por parte de la campaña de Trump era algo absurdo hace 8 meses atrás, pero los últimos dos días han surgido noticias de una supuesta manipulación de votos gracias a hackers rusos, los que le dieron supuestamente ventaja a Donald Trump. No solo esto, al momento de Hillary Clinton perder, la cantante Miley Cyrus entró a una crisis en las redes sociales, donde afirmó que dejaría el país. Sin duda, es una profecía que se cumplió al pie de la letra. Otro usuario, llamado Neko Berg, afirmó que Trump ganaría utilizando trampas o manipulación. El usuario KingartMystery afirmó que moriría un youtuber famoso. Varios meses después, fue asesinada en el estado de Florida, la youtuber Christina Grimmie, un evento que impactó al mundo. Esta cantante fue una de las primeras youtubers en lograr fama internacional con su música por medio de esta plataforma. El usuario Anony Takus afirmó que el gobierno de los Estados Unidos sería hackeado y que descubrirían un plan que estaba a punto de comenzar. Como sabemos, hace varios meses, hackers irrumpieron en los servidores del gobierno y lograron descubrir planes del Partido Democrático para favorecer a Hillary Clinton y restarle apoyo a Bernie Sanders. Esto en parte ayudó a que Donald Trump ganara las elecciones. Fue un golpe del que Hillary no pudo recuperarse. Un hackeo en el gobierno de una forma tan directa era impensable, por lo que el cumplimiento de esta predicción era poco probable, pero se realizó. Gary de la Oz afirmó que el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC terminaría y esto no significaría el fin del conflicto armado. Como sabemos, las votaciones no favorecieron al tratado que tenía el gobierno colombiano con las FARC, por lo que el conflicto armado aún no ha terminado. En un momento donde se veía poco probable un ataque en Estados Unidos por parte de ISIS, Mike G.A. afirmó que Estados Unidos sería atacado por ISIS. Unos meses después, se reportó el ataque terrorista más grande en los últimos años, donde un hombre armado entró a una discoteca y asesinó a decenas de personas mientras juraba lealtad a ISIS. No solo eso, entre las profecías que dejó este usuario, también afirmó que ocurriría un terremoto en Asia. Hace unos días pudimos observar el cumplimiento de la misma. Las profecías que aún no se han cumplido hablan de la tercera guerra mundial, intentos de asesinato o asesinatos directamente a Donald Trump, el surgimiento de nuevas enfermedades e incluso un atentado mayor al de las Torres Gemelas. Entre los comentarios, se encuentran decenas de profecías cumplidas, todas realizadas el mismo día, 1 de marzo del 2016. ¿Pero quiénes son estas personas que se reunieron en ese lugar para profetizar sobre futuros eventos y que lograron predecir tantas cosas de forma tan concreta? Desde la antigüedad, han existido profetas que han tomado notoriedad por acertar distintas predicciones. Profetas como Nostradamus o Baba Banga son recordados por acertar muchas de sus profecías, pero ambos profetas solían hablar en metáforas, no solían dar profecías tan directamente como las mencionadas. Entonces, ¿quiénes son estos usuarios y por qué decidieron reunirse ese 1 de marzo? ¿Qué opinarías si te dijera que estos usuarios no son diferentes a cualquier usuario de esta plataforma, que de hecho son usuarios de mi canal? El 1 de marzo del 2016, decidí realizar un experimento con mis suscriptores. Profetas como Baba Banga y Nostradamus tienen muchas profecías descumplidas y otras que jamás se cumplieron. Así también, existen profetas que jamás se cumplió nada de lo que afirmaron, además de que sus profecías no suelen dar fechas en concreto, dejando esto abierto a posibles interpretaciones. Basándonos en esto, podríamos deducir que se debe a simple probabilidad que si tomamos a varias personas y las ponemos a predecir eventos futuros, algunos lograrán predecir de forma acertada lo que ocurrirá. Debemos tener en cuenta que a estas personas se les pidió predecir el futuro y en unos minutos inventaron estas predicciones. Si estas personas hubiesen tomado días para pensar qué dirían, probablemente hubieran acertado aún más. Cuando creé mi video, el 1 de marzo del 2016, explicando cómo las probabilidades podrían explicar estas profecías, muchas personas dijeron que no, que a pesar de que existieran probabilidades, no se podría predecir un evento del futuro. Por lo que les pedí a mis suscriptores que dejaran sus profecías para este año y el próximo. Decenas de ellos lo hicieron, dejaron 10 profecías para el futuro. Como era de esperarse, la mayoría de las profecías no se cumplieron, pero otras se cumplieron de forma tan exacta que si aislamos a esas respuestas, podríamos pensar que se trata de una persona con poderes sobrenaturales. Pero ¿por qué esto ocurre? Imagina por un momento que una persona dice tener la habilidad de lanzar una moneda y siempre sacar cara. Si una persona lanza una moneda 20 veces y las 20 veces sale cara, podríamos comenzar a creerle. Sabemos que las probabilidades de sacar cruz son del 50% y que con cada lanzamiento aumentará más las probabilidades de que salga cruz, por lo que sería poco probable que una persona lograra sacar cara más de 5 veces consecutivas. Pero ¿qué ocurriría si tomáramos a 100 personas que lanzaran una moneda al aire 20 veces? Algunas de estas sacarían cara 11 veces, otras 15 y aunque sea uno, podría lograr sacar la cara 20 veces. Si aislamos a esta persona del resto, podríamos pensar que tiene alguna habilidad para controlar la rotación de la moneda. Pero al verlo a una escala mayor, comprendemos que solo se basa en probabilidades. Han existido millones de profetas a lo largo de la historia. Claramente, si tomamos a la profeta que más predicciones haya acertado y lo aislamos del resto, pensaríamos que ese profeta tiene poderes sobrenaturales, como es en el caso de Nostradamus. Porque lo aislamos del resto de personas que decían ser profetas y que nunca acertaron sus profecías. Pero no debemos irnos tan lejos. En el caso del profeta Nostradamus, tiene profecías que jamás se cumplieron. Y la mayoría de las que supuestamente se cumplieron son interpretativas, que podrían ser aplicadas a distintos eventos. No son tan concretas como las profecías que hicieron mis suscriptores, que lograron predecir la muerte de Mohammed Ali con la victoria de Donald Trump, seguida por una acusación de manipulación en las elecciones. Pero entonces, ¿esto significa que no existan personas con la habilidad de predecir el futuro? Siempre existe la posibilidad de que sí existan. De hecho, también de que alguno de mis suscriptores de los que haya comentado sea una persona con estas habilidades. Pero estas predicciones se mantienen en el marco de la probabilidad. Anualmente, vemos astrólogos que hacen profecías en la televisión y la radio sobre lo que ocurrirá el próximo año. Evidentemente, algunos lograrán predecir de forma directa algunos eventos, como así lo lograron mis suscriptores. Simplemente porque la cantidad de astrólogos que hacen predicciones para fin de año serán cientos o quizás miles. Es muy probable que al menos uno logre predecir de forma correcta lo que ocurrirá, pero esto sería resultado de simples probabilidades. Si aislamos a ese astrólogo que logró predecir lo que ocurriría del resto de personas que fallaron, pensaríamos que tiene habilidades sobrenaturales, pero al ver con detenimiento lo que ocurrió, que no es más que una persona que logró sacar 20 veces la cara de la moneda, mientras otros cientos o quizás miles lo intentaban y fallaron. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Pero entonces, ¿qué se necesitaría para que una persona logre probar que en efecto tiene habilidades sobrenaturales y que puede predecir el futuro? El primer paso es que no debería fallar ninguna de sus afirmaciones, pues el fallar aunque sea una, convertiría sus profecías en meros resultados de probabilidades. En el caso de Nostradamus fue de esa forma, falló varias de sus profecías. Lo segundo sería profetizar de una forma concreta, sin dejar espacio a interpretaciones. En el caso de profetas como Bababanga o Nostradamus, podemos ver que sus profecías son interpretativas, generalmente con metáforas y sin fechas concretas. Y finalmente, que esta habilidad pueda ser puesta a prueba en un ambiente controlado. Anteriormente, he hablado de James Randi, un investigador del fenómeno paranormal, y que actualmente tiene un reto a las personas que dicen tener poderes sobrenaturales, tales como esta habilidad de predecir el futuro, y es ser sujetos a una prueba en un ambiente controlado. Si logran demostrar que tienen dichos poderes, ganarán 2 millones de dólares. Ese reto existe hace varias décadas, y nadie ha podido demostrar tener dichas habilidades, aunque decenas de personas lo han intentado. Cuéntame tú que crees sobre las probabilidades y predicciones. ¿Crees que van de la mano? ¿O crees que verdaderamente exista una persona con la habilidad de predecir el futuro? También me gustaría continuar con este experimento. Dejen sus profecías para este 2017. A finales del 2017, estaré creando un video similar a este, mostrando a los suscriptores que lograron acertar sus profecías. Si te gustan las películas de Marvel, te invito a pasar por el canal de InfoMarvel, un canal donde se muestran teorías, orígenes y demás cosas de este interesante universo. Lo dejaré en la descripción. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.